Intentando fresar el rebajo para insertar la placa de inserción de la fresadora, me encontré con muchos problemas. Como este borde es más ancho que el diámetro de la fresa, no es fácil fresar bien todo el ancho hasta el listón guía, en parte porque con la placa no veo lo que freso y van quedando restos difíciles de terminar de fresar. Además, la cinta de doble cara se queda muy pegada si se deja durante varios días. Y al soltar los listones, ya veis lo que pasó. E hice el hueco muy grande. No me di cuenta y ahora no tengo donde meter los tornillos que sujetan la placa. Bueno, estuve pensando en una forma mejor de fresar el rebajo. La veremos en el próximo vídeo. En este os voy a comentar algunos detalles de la mesa fresadora que hice en mi canal sin comentarios. Mirad qué bonita quedó. El truco para hacerla es poner unas tiras de contrachapado delgado a los lados de un par de listones. Y así la placa de inserción ya queda encajada. Mi primera idea era poner dos listones sobresaliendo del banco de trabajo. Y encima poner la mesa fresadora paralela con el banco de trabajo. Así estaba. Pero aparecieron muchas complicaciones. Qué raro en mi canal. Y no quería volver a salir trabajando en pijama y con el pijama manchado de café. Vale. Pegué las tiras de contrachapado a los listones. Ahora corto unas piezas de otra chapa de contrachapado. Deben quedar del mismo ancho que la placa de inserción. E importante, deben tener el mismo grueso que la placa de inserción. O un poco más gruesa. Pero no más delgada. Calzar la placa de metal para nivelarla sería sencillo. Tener que calzar las chapas sería más complicado. Esto ya debe estar seco. Pongo la placa de soporte de la fresadora de palma en su sitio. Y las chapas que corté, una a cada lado. Aquí taladro agujeros guía. Manteniendo la placa de metal presionada con la chapa vertical que pegué al listón de madera. Y atornillo la placa, que debe quedar bien encajada entre las tiras que pegué a los listones. Enseguida hablo de los tornillos. Y ahora pego una chapa a cada lado. Si fuesen más delgadas que la placa metálica, quizás podría calzarlas con unas tiras de papel. Igual es factible si atornillo las chapas en vez de pegarlas. Para que las chapas no se cedan, les meto por debajo unos listoncitos. Los listones se solapan un poco por debajo de la placa de metal. Al taladrar los agujeros guía, me aseguro de tener presionado el listoncito contra la chapa y la placa. Así, al meter los tornillos, estos llevarán el listón a su sitio. Los tornillos deslizan sin problemas. Debajo de la placa va atornillada la base de la fresadora de palma. Esa base. Que no, que así no. Irá así. Pero no tenía claro dónde poner la mesa fresadora. Aquí me será más fácil grabarla, cuando la utilice. Ahí vemos la base de la fresadora de palma separada del tablero. El problema aquí es que no me di cuenta de dejar espacio para poner alguno de los sistemas de elevación que se compran aparte. Con una guía de taladrar, taladro los listones y el tablero. Voy a utilizar tornillos de 6 milímetros y tuercas de embutir. Taladré un agujero de 8 milímetros. Porque no quería que los tornillos entrasen muy justos. Vale, la tuerca de embutir no entra, así que amplío los agujeros con una broca. Creo que es de 9 milímetros. Y meto bien las tuercas de embutir, hasta que quedan totalmente metidas en la madera. Ya puedo meter los tornillos. No fresé un bisel, pero si los aprieto bien, ya ellos se meten en la chapa de madera y no sobresalen. Por debajo del tablero del banco de trabajo, meto un par de tornillos para madera un poco gruesos. Creo que será suficiente. Y se podrán meter o quitar, cuando quiera poner o quitar, la mesa fresadora. Y la fresadora se pone así de fácil. Genial. No hace demasiado ruido. Y vibra muy poco. Un poco más, cuanto más lejos del banco de trabajo, claro. Pero más que aceptable. Seguimos. Por supuesto, tengo que rebajar estos bordes. Y tengo que fresar el rebajo para la cabeza de los tornillos de la guía lateral. Voy a utilizar esta chapa para guiar el rodamiento de la fresa de copiar. No quiero arriesgarme a que el filo de la fresa roce contra la chapa de metal. Una lijadita suave para que quede todo más curioso. Y freso el rebajo para los tornillos de la guía lateral. Ya veis que me quedé corto. Y los tornillos quedan bloqueados. Creo que tengo que ampliar el fresado hacia el exterior. Y también los haré un poco más profundos. Utilicé una fresa redonda para madera. Ahora la cabeza de los tornillos entra de sobra. Al desplazar el rebajo, tuve que utilizar un formón para limpiar la madera que quedó entre ambos fresados. Y ahora mirad que bien encaja la placa de inserción. Perfecto. Sin necesidad de fresar un rebajo en un tablero. Volviendo a lo de calzar las piezas. Aquí me pareció que la placa de metal estaba un poco alta. Así que pensé, tranquilo, no pasa nada. Doblo un papel y calzo un poco el frente de las chapas de madera. Perfecto. 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 Pues no. Al atornillar la placa y apretar los tornillos, la placa bajó lo suficiente como para quedar nivelada con las chapas de madera, que tuve que quitar los papeles. Utilicé estos tornillos de estilo antiguo, con esta parte lisa. Quería que el diámetro de la parte lisa fuese igual al diámetro de los agujeros. Estos son los que encontré que mejor se ajustaban sin ser demasiado largos. De todas formas, por como fabriqué esta mesa fresadora, la placa ya se queda encajada en su sitio y no se mueve. Y la madera desliza bastante bien. Me vale. Para trabajar con la mesa fresadora, es indispensable utilizar gafas de protección y unos cascos de protección auditiva. Y no está de más tener un interruptor de seguridad. Aquí se conecta la manguera que trae la corriente. Y aquí la fresadora. Y se supone que el encendido es difícil de activar, a menos que metamos el dedo en el botón. Pero el botón de apagar se presiona fácil. Vale, estaba haciendo trampa. Tengo que encender primero la propia fresadora. Primero apago aquí. Y ahora... Bueno. Supongo que el botón verde podía estar metido un poco más dentro de la caja amarilla. Vamos a ver qué tal va esta mesa fresadora casera. Ese tubo no me sirve. El de mi aspiradora de taller encaja ahí bastante bien. La madera desliza bien. Y la mesa fresadora tiene un funcionamiento bastante suave. Bueno, mis primeras impresiones con esta mesa fresadora son muy buenas. Ya veré cuando la utilice en algún proyecto. Lo malo de este sistema es que no le puedo poner fácil la guía de ingletar de la placa. De todas formas, también haré un vídeo fresando un rebajo en un tablero. No. No. No.